¡Renado! ¡A todo gusto! ¡Renado Piquín! ¡Bienvenido! ¡Despertate! ¡Bravo Piquín! ¡Despertate! Quiero decirle a la señora, señora en la casa, seguro tienen la misma duda que yo, porque yo siempre tengo esa duda, ¡lo bien que huele Piquín! ¿Entró desde acá? ¿Sentí el olor a perfume cuando entró? No se puede creer. Yo dije, ¡ay, qué bien vino! ¿Te enamoró alguna vez el perfume de un hombre? Sí, claro, el perfume siempre sube. Es importante, muy importante. Hola, Hernán. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Ahí me acabo de despertar. Y dormiste tres horas, ¿qué querés? Una locura. Pero mucho trabajo, muchas giras, ¿no? Mucha gira, muy contento de poder estar haciendo este último tango por todo mi país. Ahora, venir otra vez acá a Uruguay, estuvimos hace un mes atrás. Y la verdad que estamos súper, súper contentos. Qué lindo. Pero aparte vas a estar en Salto, Durazno, Canelón, en Mercedes, Rosario y acá en Montevideo, ¿no? Una linda girita también. Sí, sí, sí. Una gira divina. Y eso, con expectativas de que al público de aquí le guste, como le gusta a la gente en Argentina. Y... ¿Y por qué el último tango? ¿Por qué el último tango? A ver... ¿Te inspiraste en el último baile? Más o menos. A ver, lo que pasa es que la historia la escribí yo, estando en España. Me llama Maximiliano Pita, que es mi representante y productor. Me dice, ¿por qué no hacemos un espectáculo de tango otra vez para quizás despedirte? Le digo, bueno, dale, lo hacemos. Y me dice, bueno, pero escribilo. Le digo, a ver, voy a escribir yo. Déjame que estoy acá con esta vista maravillosa del Mediterráneo. No, dale, escribilo, escribila. Entonces agarré y me puse a escribirla. Y la verdad que se lo mandé, a los 15 días le mando la historia, la leyó, se las mandó a unos amigos, le encantó. Me dice, está buenísima que esto que el otro. ¿Y qué cuenta esa historia? La historia cuenta... Es la historia de dos personajes. En realidad, en el espectáculo somos nueve artistas, somos ocho bailarines y un cantante. Y es la historia de estos dos personajes. Él es Eugenio y ella, María de Buenos Aires. Eugenio es un bailarín, músico bohemio, que se va a vivir muchos años fuera de su país. Y decide regresar. Cuando regresa, caminando por las calles de Buenos Aires, escucha su tango preferido, que siempre se vuelve a Buenos Aires, y decide entrar a esta tanguería. Y ahí se encuentra con María de Buenos Aires, que está bailando con otros compañeros y eso. Entonces, nada, él la empieza a mirar. Y ahí empieza el primer contacto con ella. Y ahí es donde empieza toda esta historia de amor, desamor, desamor, encuentro, desencuentro, lo fatal que tiene el tango, lo pasional. La vida misma. La vida misma. Hasta lo que sucede esto de el último tango, ¿por qué? Porque ella decide terminar con su vida. Entonces, es el último tango de ella. Él se vuelve loco por esta pérdida y es el último tango de él, con balada para un loco. O sea, él se vuelve loco y se va en balada para un loco. No sabemos si muere o no muere, pero desaparece. Y después también, porque estoy ya con la edad que tengo, estoy pensando en, también tengo muchas ganas de incursionar en lo que es texto. Entonces, mandé a escribir un libro de dos personajes que me gustan muchísimo, que son españoles, muy conocidos, que tuvieron una historia de amor y también y todo eso, con un final que no fue tan lindo. Entonces, nada, mandé a escribir esta obra y estoy leyéndola y queriendo, viste, meterme en el libro. ¿Y en la actuación? ¿Eh? ¿Y en la actuación también? Claro, entonces tiene texto, actuación, obviamente, y baile. Pero vos, como actor, ¿también? Bueno, sí, yo hice una película con Leonardo Fabio que se llama Aniceto. Es una película de cine. Y después hice una telenovela en Argentina que se llamaba Herencia de Amor, que me llamaron para hacer diez capítulos y me quedé como ciento y pico de capítulos. Me encanta, a mí la tele me encanta. Me encanta verte, para mí es fácil. O sea, yo, tipo, decían, pero ya, ya, sí, sí, hagamos, hagamos. Y era tipo, quedaba como, ¿y en qué momento? Estás cómodo, estás en tu salsa. Sí, aparte, bueno, el teatro, viste que el ballet tenés que hacer, tenés que interpretar distintos roles todo el tiempo. Claro, más allá del baile, el que piensa que yo lo baile, no, 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 estás perdiendo algo. Exacto, así que, nada, obviamente esta obra, el último tango, tiene mucho de actuación también. Este, el sufrimiento de ella, de él cuando la pierde a ella. Está bueno, está muy bueno. Son 21 tangos. Mi Buenos Aires, querido. Me imagino que tiene que estar. Este no está, ¿sabes? No, te puedo creer. Pero bueno, por ahí lo ponés, el único que no está. Yo me imagino que con toda la historia que me contaste, se tiene que estar. Sí, pero está María de Buenos Aires, está el romance del diablo, que es cuando ellos se enamoran y tienen su primer encuentro. Después está por una cabeza. Hay tangos muy lindos, tangos muy lindos, muy emocionantes. De hecho, la gente, yo cada vez que termino de bailar, hago un video con todo el público, y lo subo a mis redes, que es arroba chepiquín, y ahí la gente escribe todo lo que le pasó en el espectáculo. Y todos concluyen en lo mismo, que se emocionan, y yo los veo justamente en esta parte que yo tengo, ella muere encima mío, y veo a la gente que está... ¡Ay, carajo! Aparte, el tango es un género como para contar historias, ¿no? O sea, vos decís tango y te imaginas... Los tangos ya cuentan historias. Entonces, eso fue también. Entonces, encontrar... Yo escribo este libro. Entonces, después tenía que escuchar todos los tangos para ver qué tango iba con cada escena. ¡Qué tango hay que cantar! El tipo seguía tirando. ¡Ese también lo voy a poner! Además, es un género que, obviamente, en el Río de la Plata, obviamente, los orígenes gustan muchísimo, pero digo, gusta en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. De hecho... ¿Cómo es en España, donde estás viviendo? En España hay mucho tango. Mucho tango. ¿Sabés qué? Me sorprendió porque, obviamente, yo vivo en un pueblo. Es un pueblo de costa. O sea, en verano es un montón de personas, pero en invierno somos las caras de siempre. Claro. Y hay festivales y llevan al teatro y hay dos, tres compañías de tango que van todos los años a presentarse. ¿Tomaste la decisión de irte a España por un tema laboral, por un tema de paz? Fue por un tema de paz, porque fue un tema bastante feo que tuve, que fue de la inseguridad. ¿Aquel robo en Pilar? Exactamente. Catorce disparos. Fue jodido, ¿no? Fue muy jodido. ¿Qué fue? La salida de un shopping había sido, ¿no? Yo tuve dos episodios. Tuve uno que llegué del... Yo estaba en el Bailando y Macarena me dice, dale, quedate a comer, vamos a comer algo, que no sé qué. Bueno, dale, que sí, que no. Bueno, me quedo. Dos y cincuenta de la madrugada llego a Pilar y cuando entro al barrio me abren la puerta dos personas que no conocía. Pero como cambian de seguridad una vez por... Bueno, entonces tenía un chaleco que decía policía. Me pareció extraño porque no me abrió como me abrían siempre las puertas mirándome. Ah, Piquín, te vimos bailando, qué bueno, que esto, que lo otro. Me abrió de espalda. O sea, yo estaciono el coche y él me abre de espalda. Yo leo policía y dije, bueno, será uno nuevo. Y cuando cierran el portón siempre a mí, el otro guardia que está adentro abre la ventana, me saluda, buenas noches, que descanse. No salió nadie. Dije, bueno, estará haciendo la ronda por el barrio. Y me pareció raro ya, raro. Entonces voy muy despacio con el coche. Yo tenía un Smart en ese momento que es de karting, de plástico. Y digo, esto es raro. Entonces, claro, yo del portón estoy como a 300 metros de donde vivo. Entonces, digo, voy a ir despacio y cuando veo por el retrovisor tres personas así agazapadas cruzando en la oscuridad y dije, listo, son ladrones. Y digo, yo mientras iba pensaba, si yo llego a mi casa, estos se me van a meter en mi casa, me van a agarrar, me van a hacer golpearle la puerta a todos para, obviamente, che, soy piquín, te abren la puerta, se meten a... Entonces, claro, digo, ¿qué hago? Bueno, apago las luces, me meto en el garaje de una de las casas, retrocedo y cuando ellos doblan yo arranco y voy... Bueno, me hacían con las linternas en la cara para enceguecerme y sin embargo, bueno, yo agarré, bajé los vidrios, empecé a tocar bocina, a gritar, hay ladrones, ladrones en el barrio, ladrones en el barrio. Una vez me iba para el portón, digo, si voy para el portón me van a dejar salir, me van a agarrar ahí y el barrio es así. Entonces, digo, son 70 casas. Es como dar una vuelta. Dar una vuelta hasta que, claro. Entonces, claro, cuando en vez de ir para el portón doblo para el otro lado, se asoma una vecina al balcón y digo, metete adentro que hay ladrones y dice, pa, 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 14 tiros. Una de las balas entró por donde está la patente del coche. Yo me acuerdo que la escuché, escuché en mi espalda y justo pegó en el único travesaño que tiene el asiento del Smart, que es un hierro así, que no es hierro, es una chapa, pegó la bala y cayó al suelo. Yo le decía cuando, bueno, cuando vinieron la poli... Bueno, nada. Yo obviamente arranqué... ¿Cómo zafaste la situación? ¿Cómo zafé? Yo me agaché así y arranqué y cuando arranqué, claro, no sabía ni dónde, no había lo que había delante y me choqué como un nicho donde están todos los cables de la internet, de todo eso, que es como una casillita de gas y el coche se me clavó ahí, cayó, claro, cuando cayó abrí la puerta y empecé a correr. Claro, cuando el coche se para y vuelve a caer, yo con el coxis me doy en la palanca de cambio. Entonces se me adormecía, o sea, no sentía las piernas. Yo decía, me pegaron el tiro. Yo me tocaba la espalda a ver si tenía sangre y no tenía nada, entonces digo, no me pasa nada, me pellizcaba, no sentía... Bueno, como pude me bajé del coche, me metí en la casa de un vecino, salté a otro vecino, salté a otro vecino, salté al patio de otro vecino y ahí empecé a golpear la puerta para que me abrieran. Bueno, me abrieron y ya a ese momento, después de los disparos, los ladrones se fueron. Sí, pero vos no sabías, vos no sabías. Los nervios te llevaron a hacer todo eso. Llegó la policía científica, hay una bala, no, no hay nada, hay una bala dentro del coche, búsquenla, no hay nada, no hay nada. Bueno, se fueron, me meto yo dentro del coche, encuentro la bala, veo de dónde venía, el agujero en el asiento, el agujero en la patente. Claro, tenías clarísimo. De película. De película. Y ese fue el detonante. Ese fue una, y después otra, que fui al banco a sacar unas cosas que mi abuela me había regalado, que eran unas joyas que yo me las quería llevar a España, porque siempre están conmigo, y nada, me siguieron del banco, y nada, me llego a casa, me sacan todo, y se van. Y ahí dije, basta, ya está, me voy, ya está, no, no quiero vivir esto, quiero vivir tranquilo. ¿Y cómo elegiste ese pueblo, ese lugar en Granada? Ese lugar, ¿por qué? Primero, porque yo había conocido a Agustín, y bueno, nos pusimos de novio y eso, y nada, dije, cuando conocí el lugar, el lugar era tremendo, tremendo, el mediterráneo, el agua es como una piscina transparente, playas de piedra, entonces, más clara el agua, que sí, que sí, que no, que sí, que no, compramos una casa, y nada, ahí está la casa. ¿Y qué país encontraste a tu vuelta? ¿A mi vuelta? Yo volví en marzo, medio caótico, marzo era medio caótico, yo creo que el caos que tenemos en este momento, era necesario, es necesario, es necesario porque está, obviamente, se está destapando un montón de cosas, un montón de cosas que, obviamente, todos lo sabíamos, pero como somos el pueblo y somos mi ley. No, pero igual algunas no nos dejan de asombrar, ¿no? No, en absoluto, o sea, es una locura, es una locura, pero por ejemplo, si no hubiese, si no hubiese ganado mi ley, esto no, esto nunca hubiese, esto no se hubiese destapado, y hubiesen, ¿entendés? La Casa Rosado hubiese sido el, perdón, pero sería el puticlub del pueblo, o sea, es de terror, es de terror, es de terror todo lo que está pasando. ¿Qué extrañas de tu país? Yo extraño la felicidad que tenía antes la gente, las ganas de juntarse, hoy en día es como que, viste, estamos como todos golpeados, demasiado, demasiado teniendo un país tan rico, todo, una potencia que no se puede creer. Todo, todo, todo tenemos, el que no quiere trabajar es porque no quiere, y esa cosa, viste, que yo entiendo, y estoy en total acuerdo que hay que ayudar, pero cuando vos ayudas tanto, también, no quiero que suene mal, pero tenés que tener una contraprestación, si yo te estoy dando porque vos me estás pidiendo, porque no sé qué, porque no sé cuándo, bueno, ayúdame con algo, hay calles para pintar, cordones para barrer, hay lo que puedas. Claro, colaborá con algo. Colaborá, si estamos colaborando, todos los que trabajamos para los que no trabajan, por lo menos que el gobierno o las instituciones digan, bueno, está bien, vos querés este plan, perfecto, nosotros te lo podemos dar, pero con esta condición. Claro. No es todo, o sea, porque así creás a un monstruo, después lo tenés que alimentar, y el monstruo se va agrandando, porque de uno tienen dos, de dos tienen cuatro, de cuatro tienen veinte, son veinticinco hijos, veinticinco, o sea, ganan más que un pobre jubilado que trabajó toda la vida, que mi vieja jubilada, y cobran menos que una persona que cobra un plan, dos, tres, cuatro. Volvamos a la parte artística, a la parte de la artística. Yo te hablo de todo igual. Pero cuando tu representante dijo, quizás sea el último baile, ¿qué sentís cuando decís el último baile? Es fuerte, es fuerte, es fuerte porque a mí el escenario es mi lugar, yo me siento súper cómodo, ahí me siento que puedo entregar todo, todo, y creo que sentirme, porque todavía no me veo, sentirme sin el escenario va a ser, aunque tenga, viste la vista al Mediterráneo, el agua divina, todo, va a llegar a un punto y va a decir, ¿sabés qué? ¿Te acordás la primera vez que te subiste a un escenario? Sí. Mira, yo le empecé a decir a mis viejos que quería bailar a los cuatro años, había un programa en ATC, en Canal 7, que se llamaba Noches de Galas, y era una función, eran funciones que grababan del Colón y las pasaban por el canal, entonces claro, yo veía eso y decía, quiero hacer eso, quiero hacer eso, a los cuatro años. Mis viejos me mandaron a tenis, patín, gimnasia deportiva, y natación. Y obviamente, siempre en cualquiera de esas cosas me pasaba algo, en tenis se me salía el brazo del lugar, en gimnasia deportiva me olvidaba poner los brazos que había de cabeza, siempre me pasaba algo, entonces me llevaron al psicólogo, para ver si era vocación o era que había visto ese programa, y como veía eso, después veía a Superman y quería ponerme una capa y tirarme del techo. Siempre fui muy inquieto cuando era chico, muy, muy, muy inquieto, siempre colgado de todos lados, pero siempre, había una marca de zapatillas que se llamaba Flecha, que tenían una puntera de goma muy gruesa, y yo lo único que quería era eso. Quiero que me compren Flecha, mis cumpleaños, Flecha, Flecha, y era porque podían ser puntas de pie. Porque hacías puntas, claro. Qué divino. Lo traías, ya, desde el nacimiento. No sé, pero en mi familia nadie, ¿no? Nadie, nadie. ¿Y pensaste después que te retires en la docencia, por ejemplo, o enseguida vinculado de alguna manera? Me gustaría, no sé si tengo paciencia para la docencia. Porque sos de Scorpio, Bernal, yo ya te vi. Claro, señora. Soy muy abogada. ¡Estoy al pie! Tenemos entre nosotros a una gran analista de astros. A mí me interesa saber cómo huele la gente y de qué se me hace. ¿Y en el amor? Porque Scorpio también. Scorpio es Scorpio. ¿Qué está? ¿Solo en el Mediterráneo mirándote? Ah, ¿yo ahora sí estoy solo? Sí, sí estoy solo. Bueno, ajá. Estoy solo, quedé solo. Con el Mediterráneo. ¿Tenés ganas de volver a enamorarte? Siempre. Ese Scorpio. Sí, claro. Ese Scorpio. Ah, qué tremendo. Sí. Bueno, repasemos. Aquellos que quieran ir a ver, como decíamos, el último tango, quienes quieran verlo en Canelones, Ticantel, pero el resto, como Salto, como Durazno, como Mercedes, Rosario y Montevideo, lo tienen que hacer, comprar las entradas por mientrada.com. Así es. Y yo puedo agregar que los espero a todos que no se van a arrepentir, que es un espectáculo donde se van a emocionar, donde van a reírse porque hay mucha risa también y van a escuchar unos tangos preciosos y por ahí me van a ver bailar la última vez. No lo sé. No, esperemos que no. Hernán, un placer. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos. Ya venimos.